Hemos aprendido acerca de la estructura del reportaje. ¿Qué les parece si comenzamos a analizar algunos? Entonces, esta semana nos orientaremos a analizar reportajes. Ello nos permitirá identificar las características que incluye cada una de las partes del reportaje. ¿Cuál va a ser nuestro beneficio? Pues nos permitirá contestar las siguientes preguntas. ¿Qué debemos considerar para la introducción del reportaje? ¿Cómo intensificar el interés del desarrollo? ¿Cómo debe ser el final de nuestro reportaje? Recordemos que el reportaje debe tener un tema que sirva de eje central del texto. Se escribe siguiendo una estructura. ¿Se acuerdan, verdad? Cabeza, cuerpo, pies, si quieren decirlo, como párrafo introductorio, desarrollo y párrafo final. Es importante insertar la información entregada por nuestros entrevistados y hay que jerarquizar la calidad de la información seleccionada. Recordemos que en la estructura tenemos el titular que debe ser llamativo y que puede estar acompañado de una volada o antetítulo y de una bajada. Tenemos la entrada, que debe ser creativa y capaz de invitar al lector a continuar con el relato. Tenemos el cuerpo del reportaje en que los párrafos deben estar conectados entre sí. Y cuando este es extenso, se usan subtítulos o ladillos. Y finalmente tenemos el párrafo final, que busca un cierre de impacto. Muy bien, comencemos a analizar nuestros reportajes. El primero es vivir sin sabor. Ingresemos al link, leamos detenidamente. Una vez que hayan leído, contestemos las siguientes preguntas. ¿Qué encuentran en este caso? De acuerdo a lo que he encontrado, ¿cuál sería el propósito de este texto periodístico? ¿A quién está dirigido? ¿Cómo lo han estructurado? Por ejemplo, hable del titular. ¿Cómo se distribuye? ¿Qué encuentran en el titular? ¿Qué pasa con la entrada? Pueden utilizar fragmentos del mismo texto. Igual cuando analicen el cuerpo. Y lo mismo cuando analicen el párrafo final. ¿Encuentran un vínculo entre la cabeza y los pies? ¿Hacia dónde se oriente este vínculo? ¿Tienen la sensación de que el reportaje ha terminado? ¿Cómo lo ha logrado el periodista? ¿Quién no ha visto los picapiedras? Miren que ya cumple 60 años. Entonces, en este caso, analicemos el reportaje de los picapiedras cumplen 60 años. Acá, ¿qué acompaña a nuestro titular? ¿Cómo se llama esta parte? Entremos en el link. Y una vez que hayamos leído el reportaje, contentemos las siguientes preguntas. De acuerdo a lo encontrado, ¿cuál es el propósito del texto periodístico? ¿A quién se dirige? E igual que el caso anterior, expliquen su estructura sustentando sus respuestas con fragmentos del mismo reportaje. Muy bien, ¿qué hemos aprendido de nuestros análisis? Lo primero, la introducción del reportaje debe ser atractiva y debe llamar la atención del público. Esta introducción no concentra el contenido del reportaje. Se puede generar con una cita textual, con una descripción, con un diálogo. Busca llamar la atención. En el desarrollo, se incluye toda la esencia del reportaje. Debe mantener una organización entre sus componentes y contar con un contenido verificado y validado. Recuerden, mientras más fuentes, mayor objetividad. ¿Y qué pasa con el desenlace? Este, al igual que la introducción, debe ser también atractivo. Y debe dar la sensación de que está completo. Es necesario que guarde conexión con la introducción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!